No solo es financiado por los productores el Icafé, nosotros no recibimos fondos del Estado, de los impuestos de los costarricenses, sino que es del mismo productor de café. Y esos recursos que nosotros recibimos los maneja la Junta Directiva, que es nombrado por los productores, y también el Congreso Nacional Capitalero, que son nombrados por los productores. Entonces tenemos en junio las elecciones, en Pérez de Ledón es el 4 de junio, en los diferentes lugares que ya estamos informando. Así como lo menciona el director ejecutivo del Instituto Costarricense del Café, Ronald Peters, la institución se financia con recursos aportados por los productores, y por ello es importante que participen en el proceso de elecciones. Esto porque el 4 de junio se llevará a cabo la elección de los dirigentes que representarán al cantón en el Congreso Nacional Cafetalero. Para ello ya el Instituto Costarricense del Café lleva a cabo la organización del proceso. En este pueden participar las diferentes organizaciones y también un grupo de productores quienes se unan y nombren a alguna persona, para que participe en las elecciones. Para ello se habilitarán ocho urnas que estarán ubicadas en San Ramón Sur, Los Reyes, San Rafael de Platanares, San Antonio de la Amistad, El Carmen de Cajón, San Pedro Rivas y en San Isidro de El General. Este proceso iniciará a las nueve de la mañana. En los lugares de votación, que son prácticamente los mismos que han sido, cada dos años hay que hacer esto. Lo importante es que participen, participen. Primero, naturalmente como todo hay crítica que queda en el ICAF, entonces hay que participar para que puedan decir, bueno, yo quiero participar. Usted se puede autopostular, yo como productor puedo autopostularme. Si soy de Pérez Celedón y estoy en la nómina 1415, yo puedo postularme, o yo puedo postular a alguien que considero yo que soy un buen líder, ya sea para el Congreso Nacional del Cafetalero o para las elecciones, que una vez que se hacen esas elecciones, el cuatro, aquí en Pérez, y en cada viernes y sábado durante el mes de junio, en las diferentes zonas cafetaleras. Pérez hace un llamado a los productores para que participen, pues son ellos quienes escogen a sus representantes para la Junta Directiva del ICAF. Viene un congreso extraordinario donde se nombran los miembros de Junta Directiva, ya con nombrados los del Congreso. Así que es importante que participemos, hay 40 mil productores de café y tenemos que tener un, o sea, que tenga impacto la voz de los productores en qué es lo que quieren hacia el futuro de la caficultura nacional. Costa Rica es muy caro para producir, eso lo sabemos. Nosotros tenemos el salario agrícola de Costa Rica, ese es más alto de Latinoamérica. Nosotros tenemos tres veces el salario de nuestros vecinos agrícolas, en temas agrícolas, o sea, y tenemos que competir con innovación, tenemos que competir con producción, productividad, para poder seguir en esto que da tanto bienestar a las zonas rurales principalmente, así que ese sería el mensaje. Pueden votar todos los productores quienes estén inscritos en la nómina del ICAF. En la institución hacen un llamado a los productores para que participen de esta elección.